¡Gritíos, viejo, gritíos, viejo! Cuyo mal te ha pedido eso y dio también por apodo Le dicen rato, un jefe con mucho cerebro Un hijo del chamo a quien se añoró En Jesús María creció De sangre caliente de acción Trae gente y son puros pintos Con su lanzapapas es un equipo Apoyo al noventa, el güerito Él es mi compadre y él es mi viejo Amigos de God y a montón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio, soy Guzmán y Jorge el Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del Juliácanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Yo en los manos se intimida menos con los del gobierno ¡Venga! 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 ¡Venga!